No sé Pensé que era un tránsito bueno Tranquilo Andame esperando a alguien Si voy bien por aquí? Si vas bien Dejame te echo de este lado En serio Este güey va a dar vuelta? Si va a dar vuelta Si sales Creo que vamos a entrar por donde esta la casita esta Esa barda Ahí esta la bajada Para que le eches Aquí esta la bajada Más adelante Ahí se ve la pasada Aquí mero Más adelante Ahí esta ya Eso güey está muy bien hecho Estos van bien Estos van bien Estos son los que no quieren jalar Porque estos es que los quedamos mal Eh? Que los quedamos mal Ahí van No, si ahí van jalando Se choca Para reducir este ecógeno La humedad Hay que le echar acá Pero se van cenizos Pues es que no están jalando huerfas ¿Por qué? Porque retiene mucha humedad la tierra Ya les dije que tenían que sacarla Estar haciendo estas labores continuamente Echarla secar? Si pues para secar Pero si di Si No, si pero si Si quieres Métete por aquí No, no quiero Ah bueno ¿Hay otro camino por allá? No, ya no hay camino por allá Ay cabrón Ay mis amigos No 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 No